Camilla Parker limpia su imagen princesa Diana. Foto, Twitter. La duquesa de Cornualles, esposa del príncipe Carlos de Gales durante años ha sido señalada por el romance oculto que mantuvo con el heredero al trono mientras éste estaba casado con Lady Di. Hasta hace poco sólo sabías la versión de la princesa de Gales, pero Camilla Parker acaba de revelar el otro lado de la historia, uno en el cual ella no resulta ser la arpía, según dice su biografía autorizada, de duques. El revelador libro señala que la misma Camilla dijo que dejó de sentir consideración por Diana cuando ésta empezó a decir cosas horribles del príncipe Carlos ante la prensa. Lee también, espías a tu pareja en WhatsApp, esto te interesa pero antes de involucrar a Carlos y a Diana en la trama de la biografía, la duquesa habló de su relación con Andrew Parker Bowles, el apellido que la hizo conocida. En los años 60, él era uno de los mejores partidos de Inglaterra, macho alfa, aristócrata, guapo, rico, sofisticado, con experiencia y antiquísimas conexiones con la familia real. El joven oficial de la Householder Cavalry, la guardia oficial de la reina Isabel, en cuya coronación fue paje, era uno de los favoritos de la reina madre Elizabeth y con el tiempo, no sólo compartiría su esposa con el nieto mayor de ésta, Carlos de Gales, sino que tendría un romance con la única hija de Isabel, la princesa Ana. Lee también, no podrás creer cómo luce actualmente la niña de «No se aceptan devoluciones» Camilla Sand, quien era de la Yentri, pero no tan encumbrada, fue una de las debutantes más populares del Sweeney in London y no ocultaba su activa vida sexual, una verdadera ruptura para la época. A pesar de tener una fila de pretendientes, se empeñó en casarse con Parker Bowles. A este hombre le soportó un sinfín de infidelidades durante y después de su noviazgo. Se dice que tras la boda, en 1973, él continuó saciando su voraz apetito con las amigas de su mujer. La autora del libro, Penny Junor, es una de las biógrafas de la realeza más leídas y asegura que con su matrimonio, Camilla le rompió el corazón al príncipe de Gales, con quien había engañado a Andriut. Luego de ser presentados, en 1971, por su amiga chilena Lucía Santa Cruz Camilla era natural, amistosa y no lo adulaba, lo que cautivó de inmediato al heredero del trono, convencido desde entonces de que quería pasar el resto de su vida con ella. Pero su boda, por protocoles reales era imposible porque Sand no era virgen ni tan noble como para ser reina de Inglaterra. Carlos le rogó entre lágrimas que cancelara la boda, pero no lo logró, pues con sus 24 años él no tenía la seguridad ni la masculinidad de Andrew y no le interesaba ser reina, solo la señora Parker Bowles. La propia duquesa de Cornualles ha hablado públicamente de lo mal que lo pasó por ser la mujer más odiada de Gran Bretaña por años, mientras que Diana era y es considerada la princesa del pueblo. Y acentuó en el libro, que nunca se, juzgó, a Diana como era debido. Dijo que el príncipe no oyó la opinión de amigos que se pusieron al enlace, por considerar a Diana y madura, tenía 19 años, doble y enamorada más que todo de la idea de ser la princesa de Gales. Diana le revoloteó, le coqueteó al príncipe, como en un casting, hizo hasta lo imposible para ser lo que él quería que fuera, afirma una fuente cercana a él. Carlos y Camilla suspendieron su romance apenas ella se casó, pero no se diría que hicieron mucho por extinguir la pasión. Andrew era amigo del príncipe y jugaban en el mismo equipo de polo, así que aquel visitaba a menudo Bolea y de Manor, la mansión medieval de los Parker Bowles en Wiltshire. Camilla terminó por aceptar que su esposo nunca la amaría lo suficiente y hacia 1978 se volvió a hacer amante de Carlos, revela el libro. Andrew no estaba en posición de quejarse, por su flagrante adulterio, y cuando descubrió lo que estaba pasando no armó un alboroto. Se podría afirmar que una parte de él disfrutaba el hecho de que su esposa estuviera durmiendo con el futuro rey, explica de Duques. Ella, la hoy duquesa se precia de haber escogido a Diana para esposa de Carlos y hay un fragmento de la biografía que unos ven como el colmo del descaro y otros como una muestra de civilización. A Camilla le gustaba Diana y, al comienzo, a ésta le gustó y apreció su amistad, una amistad que era genuina. Pero cuando el príncipe le reveló a Diana que Parker Bowles había sido su amante, se operó un drástico cambio en ella. Lloraba sin razón, tenía ataques de furia incontrolable por los celos y presentó otros síntomas de la bulimia que la afectó una década. Carlos fue el arquitecto del desastre. Admite el texto autorizado por Camilla, y por ende también por el príncipe, pues si bien su amante se alejó, él hablaba con ella por teléfono todo el tiempo al alcance del oído de Diana. La pareja real se casó en julio de 1981 y la luna de miel fue una catástrofe en la que Lady Di destruyó las pinturas realizadas por el príncipe. Otra vez, estuvo seis horas destruyendo los muebles de Craigogu al noche e insultando a todo el mundo, porque su marido la había dejado sola. Carlos no es un mentiroso, Carlos no es un mal hombre, se lee en el libro, mientras que Diana queda por el suelo, aunque se le concede que su actitud podía ser reflejo de su grave desbarajuste mental. De resto, es llamada maleducada, mentirosa, paranoica y mala madre, pues no les ocultaba sus amantes a sus hijos, William y Harry. ¿Qué hizo Camilla Parker cuando se enteró de la muerte de Diana? Como todos sabemos, ambas parejas terminaron por divorciarse y la muerte de la princesa, en un accidente de tráfico en París, le dio un vuelco a la historia en 1997. Carlos lloró copiosamente este fallecimiento, dice el texto en su defensa, porque, una parte de él aún la amaba. Camilla, como siempre, fue la única que lo consoló y terminó casándose con él en 2005. Biografía autorizada de Camilla Parker La otra versión de la historia de Diana de Gales Princesa Diana lo que Camilla Parker piensa de Lady Di Príncipe Carlos infidelidad. ¡Gracias!